El Consejo de Seguridad Vial COSEBI inició este viernes con el proceso de limpieza en los patios de la Policía de Tránsito que conllevará a la compactación de más de 55 mil vehículos calificados como residuos. Se trata de automotores decomisados por las autoridades que tenían años bajo la custodia del COSEBI que serán destruidos por el consorcio Beneficio La Silvia adjudicado para ese trabajo. Los vehículos a compactar son aquellos que no reclamaron sus dueños y que además no fueron aptos para donar. Los trabajos se concentrarán primero en el área metropolitana, en los planteles de Alajuela, luego Heredia, La Guásima, Calle Fallas 1, Calle Fallas 2, Cartago, Pavas y Colima. Posteriormente se retomarán los trabajos en la zona Huetar Norte. La policía tiene que ir custodiando temporalmente en sus delegaciones los vehículos detenidos y la saturación hace que ellos no puedan cumplir a cabalidad con su labor que tanta falta nos hace porque la cantidad de incidentes en carretera es muchísima. El que ya tengamos una empresa contratada de manera sostenida hace que la planificación del trabajo sea sostenido en el tiempo y podamos garantizar el tener espacios para recibirle a la policía esos vehículos y que siempre haya espacio para poder hacer estos operativos en carretera. Gracias.